El primer edil ha trasladado estas cuestiones a Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE y a los diputados Miguel Ángel Vázquez y Regina Cuenca. Con los tres se reunió primero en Alcaldía para posteriormente ofrecer una rueda de prensa y finalmente visitar las viviendas tuteladas para mayores de la calle Málaga junto a la concejal de Asuntos Sociales, Ana María Rojas. El regidor sanroqueño señaló que las cuestiones antes desgrosadas son las que preocupan al Gobierno municipal y son las que deberían haber preocupado al Gobierno saliente que no fue capaz de sensibilizar a otras Administraciones para lograr sacarlos adelante. En cuanto a los proyectos para los que se pidió el apoyo de los tres parlamentarios socialistas, el alcalde detalló que la cuestión principal es el problema de seguridad de los vecinos de la estación ante las inundaciones provocadas por el río Guadarranque. En cuanto a las carreteras autonómicas que comunican San Enrique de Guadiaro con San Martín de Tesorillo, el primer edil explicó que la mejora de estas vías es clave para la seguridad del tráfico en el Valle del Guadiaro. Finalmente manifestó que en lo relativo al Palacio de Justicia el proyecto es una necesidad tanto para los funcionarios de la Administración de Justicia como sobre todo para generar empleo en el municipio. Con ello hemos mantenido un encuentro de trabajo para trasladarle cuáles son las demandas que tiene el municipio de San Roque para incluir, o por lo menos pedirle que se incluyan, que se valoren en el próximo presupuesto de la Junta de Andalucía, un presupuesto que se está debatiendo en la actualidad y que queremos que nuestro Gobierno sea sensible a los problemas del municipio de San Roque. Problemas que principalmente se encuadran en el desempleo. En un desempleo contamos desgraciadamente con 3.800 desempleados y queremos que a través del desarrollo de importantes obras pues tengamos desarrollo económico, generación de riqueza y principalmente generación de empleo. Tenemos un problema de seguridad con los vecinos de la estación de San Roque por las inundaciones que se producen alrededor del río Guadarranque y sabemos del interés de la Junta de Andalucía por la realización de la obra de encauzamiento del río Guadarranque, una obra que ya está el proyecto redactado y que estamos pendientes de que encuentre financiación en el próximo presupuesto para que se puedan comenzar. Unas obras que vendrán además de forma conjunta con una serie de expropiaciones que son necesarias en los alrededores del río para su ejecución. La segunda cuestión, un problema también de seguridad, en este caso en el tráfico, que afecta principalmente a los vecinos del Valle del Guadiaro y más concretamente de la barriada de San Enrique, donde existe la necesidad de mejorar el vial de las carreteras andaluzas de la 2102 y de la 2103, carreteras que comunican el Valle del Guadiaro con San Martín del Tesorío, que unen dos municipios entre Jimena de la Frontera y San Roque y que como sabéis también roza y toca y atraviesa parte de la provincia de Málaga porque hay que atravesar la barriada del Secader. Esa cuestión en la que ha retardado el inicio de esta obra porque faltaban informes que correspondían a otras delegaciones provinciales en este caso la de Málaga por afectar, como digo, al municipio de Casares, Palacio de Justicia, un edificio que adquirió la Junta de Andalucía hace unos años, que está el proyecto redactado por parte de técnicos de nuestro municipio, de técnicos de San Roque y que queremos que se inicien las obras cuanto antes. En primer lugar por la necesidad que nos trasladan los miembros de los juzgados de San Roque, que hoy comparten un edificio en alquiler y en segundo lugar para generar empleo, que creo que es lo más importante a lo que nos debemos dedicar los políticos en esta dura crisis. Y también, vamos a decirlo, a mejorar la imagen de nuestro municipio que tenemos ahora mismo en la Plaza de las Constituciones, con dos edificios totalmente rehabilitados en uso, con distintas dependencias municipales y que falta ese tercer edificio para que esté completa esta Plaza de las Constituciones y sea un lugar de encuentro, de ocio y de ampliación de esta Alameda Alfonso XI, que es de las más transitadas de nuestro municipio. Mario Jiménez, por su parte, hizo público su compromiso de trasladar estas cuestiones a las respectivas consejerías del Ejecutivo Autonómico, con el objetivo de que se incluyan las partidas correspondientes en los próximos presupuestos de la Junta. Explicó que la respuesta llegará en las próximas semanas. Además, el portavoz parlamentario del PSOE Andaluz puso a Ruiz Boix como ejemplo de responsabilidad y seriedad, porque en un periodo de tiempo muy corto ha hecho una gran labor dando el enfoque adecuado a los problemas a la hora de buscar la colaboración del resto de las administraciones. Juan Carlos, desde que ha sido elegido alcalde, no ha parado, ha estado trabajando, ha estado recuperando el tiempo perdido, porque es verdad que este municipio ha sido un municipio que ha perdido un tiempo precioso durante los dos años de pico de gobierno del Partido Popular, que sin lugar a dudar han terminado pagando los vecinos. Pero afortunadamente, bueno, los resultados electorales han permitido que haya un gobierno progresista en este municipio y un alcalde que desde el primer minuto está dando la cara, está respondiendo a las demandas de los ciudadanos y está teniendo como único objetivo el luchar contra la crisis desde el ámbito del ayuntamiento, el buscar y el generar las condiciones para la generación de riqueza, la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y de inversión también en infraestructuras que coayuven también a la inversión y al dinamismo económico y generar el empleo, que es la principal preocupación que tienen los ciudadanos y la principal preocupación que tenemos los socialistas. Y enfrente los alcaldes del Partido Popular. Nos preocupa mucho la actuación y la tendencia que han cogido los alcaldes del Partido Popular en Andalucía, especialmente los alcaldes de los grandes municipios, que de alguna manera han renunciado a su obligación y a su responsabilidad, pretendiendo lanzar sobre el resto de las administraciones responsabilidades que son exclusivamente suyas. Está perfectamente delimitada cuáles son las responsabilidades de cada uno. Y la actitud y el planteamiento con el que los alcaldes del Partido Popular están afrontando este nuevo tiempo de esta nueva legislatura municipal significa todo un gesto de irresponsabilidad. han pasado de milagrero a plañidera de políticos que prometían el oro y el moro, que decían tener una varita mágica para resolver de un plumazo y en un día los problemas de los municipios y los problemas de los ciudadanos a convertirse en plañideras que no son capaces de afrontar su responsabilidad. El Partido Socialista tiene un programa de actuación que vamos conociendo y que va desgranando nuestro candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, que van a tener desde nuestro punto de vista un reflejo en términos de mejor situación económica, de más empleo y de más democracia en España. Un programa de reformas institucionales también. El candidato Pérez Rubalcaba planteó recientemente una propuesta que significa reformar el ámbito de las diputaciones provinciales en nuestro país. Tenemos que recordar que las diputaciones provinciales tienen 120 años de existencia y que es una administración que surge antes, mucho antes, de la conformación del Estado autonómico. Y que, por lo tanto, en esta nueva situación, en una situación económica en la que hay que maximizar la rentabilidad en términos de servicios públicos de todas y cada una de las administraciones públicas, hay que profundizar en las reformas que llevan a una mejor coordinación, a una mejor financiación de las competencias que cada una de las administraciones tiene y a una garantía en la prestación de los servicios públicos, de manera que se hagan con un criterio de calidad, de universalidad y de austeridad. Termino recogiendo, insisto, las cuestiones que nos ha planteado el alcalde, comprometiéndonos para trasladárselo a las consejerías pertinentes y para darle una respuesta en las próximas semanas que yo espero que sea, y estoy seguro que va a ser así, de cumplimiento exhaustivo de los compromisos que tiene adquirido la comunidad autónoma andaluza con el municipio de San Roque porque sus ciudadanos se lo merecen como no puede ser de otra manera. El portavoz socialista también apuntó durante su comparecencia que su partido comparte la reforma en las diputaciones provinciales que ha anunciado el candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba. En cualquier caso, explicó que esta reforma debe garantizar el papel que tienen a la hora de prestar servicios a los más de 15 millones de personas que viven en municipios pequeños en toda España. Tras la rueda de prensa, los parlamentarios, el alcalde y la concejal de Asuntos Sociales visitaron las viviendas tuteladas de la calle Málaga. ¡Gracias!